jajajaja ok bueno el segundo acuerdo estaba un poco desafinado todos me dicen el negro llorona negro pero cariñoso todos me dicen el negro llorona negro pero cariñoso yo soy como el chile verde llorona picante pero sabroso yo soy como el chile verde llorona picante picante pero sabroso ay ay de mí llorona 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 llévame al río ay Ay, de mí llorona, 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 llévame al río. Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camisando. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camisando. Y cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Y cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mí llorona, 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 llévame al río. Ay, de mí llorona, 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 de un campo en lirio. Que el que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Ay, de mí llorona, no sabe lo que es martirio. Ay, si te quiero o quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, llorona, si ya te he dado la vida, llorona. Ay, de mí llorona, 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 llorona. Ay, de mí llorona, 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 ll Gracias.